Y la descentralización de la caja ha ingresado más dinero a nuestras intendencias, por lo tanto las intendencias nuestras han hecho más cosas. Eso funciona así. Y no solo en las intendencias, también en los municipios. Los alcaldes han tenido la posibilidad, las ciudades que tienen alcaldía, también de desarrollar mejor política de gobierno en cada lugar de eso. Yo tengo cuatro alcaldías allá, las vamos a tener en la próxima cinco seguramente. Y yo creo que eso también, el descentralizar los municipios, hace y ayuda a lo que son los gobiernos departamentales.